Tenemos habilidades de Milio, gente, se han filtrado en calidad 360p, pero no pasa nada que aquí vamos a ver de todas formas de qué trata este nuevo soporte, este nuevo campeón que ya va a estar disponible muy pronto en el servidor de pruebas, así que sin más que decir, vamos a empezar. Vamos a analizar primero que nada la Q de Milio, si pueden ver ustedes bien, aquí Milio lanza como una Q de Six, que es esa flamita, y en el centro de esa flamita aturde. Milio tira una W, que es esa zona que está con la Caitlyn, que bufea a sus aliados, les da daño, velocidad de movimiento y velocidad de ataque. La E es un escudo de toda la vida, y la Ultimate, gente, es esta Ultimate, que es como una especie de Cleanse, y fijarse cómo salva al Echo, o la Caitlyn, de la Ulti de Burgot, ahí salva a sus aliados de todo el control. Un campeón que va a estar en meta, sin duda, por esta habilidad, o sea, un Cleanse en área, no lo hemos visto nunca, o sea, que bueno, decirme, gente, abajo en los comentarios ustedes qué opinan, no olviden pasarse también por los directos, que hacemos directos en la morada, y seguramente ahora estamos en vivo, así que...